Madame de Rosa ha celebrado su cumpleaños por todo lo alto con una fiesta en la que no ha faltado ningún detalle. Y es que, además de hacerlo rodeada de todas sus amigas influencers, quiso tener la precaución de realizar una prueba de antígenos para acceder al que de momento se ha convertido en el evento del año. Y es que, después de hacer su entrada triunfal a la fiesta, con un conjunto rojo que dejó impresionados a todos los asistentes, Madame de Rosa pudo soplar las velas de su tarta. A la fiesta no faltaron rostros conocidos como Anabel Pantoja y Nagore Robles, que demostraron estar en buena sintonía y se convirtieron en el alma de la fiesta con sus bailes. Tampoco faltó la música en directo con la que todos los asistentes pudieron cantar algunos de los temas favoritos de la influencer. También pudimos ver en la fiesta otras caras conocidas como Dulceida, que impresionó a todos con su look, Teresa Andrés o Marta Pombo. De hecho, Marta protagonizó uno de los momentos de la noche al deslizarse por las escaleras del hotel en el que se ha celebrado la fiesta. Sin duda, uno de los eventos del año que deja el listón muy alto.